Riqueza. Por favor, que sea un número alto. 100%. ¿Soy millonario? ¿Deseas ponerlo en público o privado? Hmm, pongámoslo en privado. Quiero ver quiénes son mis amigos de verdad. Y a los que solo les importa el dinero. Amor, ¿cuánto te tocó de riqueza? Todos dicen que eres pobre. Y no están mintiendo. Mi riqueza es del 5%. Ay, terminamos. Mi riqueza es del 60% y no puedo estar con alguien pobre como tú. Yo igual, no puedo tener amigos pobres. Y me quedo con tu novia. Miren al chico pobre. No tiene dinero. ¿Tanto les importa el dinero? Ahora verán cuánto dinero realmente tengo. Lo pondré público. ¿Qué? ¿Es millonario? Cásate conmigo, papi. Amor, ¿por qué no contestas? Leíste mis mensajes, ¿no? No, te tengo bloqueada. Y sé que solo quieres mi dinero. Así que vete. Ah, creo que sí me vas a tener que dar dinero. Y mucho. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. ¿Vas a ser papá? No, tampoco. No, por favor. No, no. No, no. 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 Gracias.